Dominicanos, dominicanas, llegó el momento de firmar por la patria Por ti, por todo Por ti, por todos Por ti, por todos Por ti, por todos Firma por todos Apoya Acción Patriótica Muy bienvenidos sean todos en esta mañana a su programa Matutino TV Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de los hogares que sintonizan nuestro programa Y sobre los que no también En este día como de costumbre Vamos a dar lectura a la palabra de Dios En el libro de Salmos, capítulo 16, versículos 7 y 8 Dice así Bendeciré a Jehová quien me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Las palabras del día de hoy Son de un gran significado Y muy gratificante De hecho es mi salmo favorito Porque El ser humano tiene una parte buena Y tiene su parte mala Y Siempre y cuando nosotros pensemos hacer cosas malas Ahí está el Señor Para corregir a sus hijos Dice Bendeciré a Jehová Quien me aconseja Yo no sé quiénes de los televidentes En algún momento ha estado pensando en las noches Y El Señor te pone como No hagas esto No hagas esto Porque Él sabe que si tú lo haces No te va a convenir Y tú dices Yo como que voy a dejar eso así Como que hay algo que me dice que no vaya O que no lo haga Por eso dice el Salmo Quien por las noches O aún en las noches Me enseña mi conciencia A veces uno cree que es la voz de la conciencia Y realmente no es la voz de la conciencia Sino Que es el mismo Dios Cuando tú quieres hacer algo que te está diciendo O hazlo O no lo hagas En sus hijos Dios pone la inquietud Para librarnos de muchas cosas A veces nosotros creemos que vamos Por el camino adecuado O que estamos haciendo las cosas bien Y el Señor tiene la misericordia De decirme No quiero que tú hagas esto más De alguna u otra forma Te impide llegar a ese lugar ¿Por qué? Porque Él sabe que no te va a ir bien También el Salmo termina diciendo A Jehová siempre he puesto delante de mí Por tanto No seré conmovido El libro de los Salmos Fue escrito por el salmista David Y estas palabras deben ser Una lectura bíblica O un dicho de cada uno de nosotros A Jehová siempre he puesto delante de mí Por lo tanto No seré conmovido O sea Jehová debe ser lo primero Y lo último Como dice un texto bíblico El alfa O sea el principio Y la omega Principio y final De la vida de cada ser humano Como es Porque Él desde el principio Desde antes del principio Pensó en nosotros Y por eso estamos aquí El Señor les continúa bendiciendo Espero que las palabras de hoy Hayan sido de bendición Para cada uno de los presentes Sigan disfrutando De la siguiente parte del programa Con Tomás Castro Enchizuero Y Santiago Cuesta Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Señores Buen día